El Festival Internacional de la Música revaloriza a Loja y al Ecuador en su identidad musical. Al mismo tiempo que se oferta como un atractivo turístico-cultural en la ciudad, cada evento se desarrolla con un alto nivel técnico y admirable desempeño artístico. También los invitamos para el día lunes 22, que tenemos algunos seminarios, como son el seminario de flauta traversa con el maestro Brooke Ferguson y Norman González. También tenemos de clarinete, de saxofón, trompeta, violín, violonchelo, piano y guitarra. Todas estas capacitaciones se llevarán a efecto en el Colegio de Arte Salvador Bustamante Selly, de 14 horas 30 a 18 horas. Las inscripciones las están haciendo directamente allá, en el Colegio de Arte Salvador Bustamante Selly. Este fin enaltece la importancia de la unión de otras instituciones, tanto públicas como privadas y del exterior, que contribuyen con su realización. Hemos tenido buena acogida del público en los primeros conciertos de lunes y martes, que fueron conciertos didácticos para niños. Estuvo lleno el Teatro Bolívar, con mucha expectativa, los niños salieron muy contentos. Además, este 22 de octubre, a las 20 horas, se desarrollará un concierto de gala con la participación de solistas de Canadá, México y Argentina en el Teatro Bolívar.